Madrid, fundada por los árabes, era Mairit o Mairit, y de esa cultura quedan restos importantes, como también quedan muestras del arte mudéjar en zonas muy emblemáticas. Un viaje a los orígenes de la capital que vamos a descubrir de la mano de Rocío González. Adelante. Basta con abrir bien los ojos aquí en la Plaza de la Villa para descubrir, por ejemplo, este arco de herradura custodiando la Casa de los Lujanes. Muchas de las ciudades y de las capitales españolas las fundaron los árabes. Hemos recorrido los principales vesticios de Mairit, el Madrid islámico. Madrid se fundó por iniciativa del Emir Mohamed I de Córdoba, en torno al año 865. En los alrededores del Palacio Real y la Catedral de la Almudena se encontraba la Ciudadela, la Almudaina, de ahí el nombre de su patrona, la Virgen de la Almudena. Unas cuatro hectáreas al que pertenece esta muralla, y en torno a ella han descubierto hasta ahora cuatro arrabales. Alejada de los ojos de los turistas y en este aparcamiento subterráneo encontramos esta atalaya del siglo XI, desde la que se vigilaban los huertos de los arrabales. Oculto tras el falso techo de yeso de la iglesia de Santa María la Blanca apareció este impresionante artesonado mudéjar. El campanario de esta iglesia de San Nicolás también es de estilo mudéjar. Hay muchos historiadores que ven en él el minarete de una antigua mezquita del Madrid árabe. A cinco minutos de la Puerta del Sol y en medio de este bullicio encontramos los baños árabes. Construidos sobre los antiguos alfibes, este oasis de paz nos invita a sumergirnos en la historia menos conocida de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!